y en las últimas 24 horas se registraron 77 muertes por COVID, cifras de fin de semana, sumamos como todas las noches las cifras de la Secretaría de Salud y el Registro Civil, vemos en la pantalla la cifra oficial de muertos por coronavirus que se acerca a los 450 mil. Y en cuanto a contagios, también hubo una cifra muy baja, 810 y la curva continúa bajando. Hoy se dio a conocer que la Secretaría de Salud Federal impugnó la resolución de un juez que ordenaba modificar el Plan Nacional de Vacunación para incluir a los menores de 12 a 17 años, sin importar su condición de salud. No los quiere vacunar el gobierno mexicano. Así es, y el presidente de López Obrador ya había dicho que un amparo no puede ser extensivo para toda la población, sino para la persona que lo solicita. El recurso fue tornado a un tribunal colegiado para que determine si tiene o no tiene fundamento. por lo tanto, a un tribunal